Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. ¿Qué tal ha ido este fin de semana? Arrancamos ya una nueva semana de actualidad, hoy lunes 20 de mayo de 2024. Estas son las noticias más destacadas del día de hoy en el municipio. Comenzamos. Mucha atención, queridos vecinos, porque el Ayuntamiento de Mogán ha emitido esta mañana un comunicado para dar a conocer el cierre de algunas dependencias municipales el próximo día 22 de mayo, con motivo de la festividad del Día de Santa Rita. Con la entrada en vigor y la modificación del Real Decreto Ley 20-2012 del 13 de julio, se ha recuperado la celebración de Santa Rita, patrona de los empleados de las administraciones públicas, y que este año se festejará el miércoles 22 de mayo. En consecuencia, permanecerán cerradas al público las siguientes dependencias municipales. Ayuntamiento de Mogán, oficinas municipales de Arguineguín y Mogán Casco, Mogán Gestión Municipal en su área de recaudación, edificios de servicios sociales, Agencia de Empleo y Desarrollo Local de Mogán, Centro para la Autonomía Personal de Mogán y Centro Ocupacional de Mogán. En cambio, durante la festividad, mantienen su actividad habitual el Complejo Deportivo David Jiménez Silva, el Complejo Deportivo Valle Mogán y Gimnasio Municipal de Playa de Mogán, Escuelas Artísticas de Mogán, Bibliotecas Municipales, Centro de Educación para Personas Adultas, los Programas de Formación en Alternancia con el Empleo PFAE y Plan de Empleo. Cabe recordar que la sede electrónica del Ayuntamiento de Mogán se encuentra operativa las 24 horas del día, los 365 días del año, para realizar trámites de manera eficaz y sin desplazamientos, utilizando el certificado digital o el DNI electrónico. Y haciendo un repaso de lo que se ha acontecido este pasado fin de semana en el municipio, nos vamos hasta las Escuelas Artísticas, donde tenía lugar este taller organizado por las Escuelas Artísticas de Mogán sobre rasgueo de timple. También dio tiempo para la relajación, ya que, por otro lado, el área de servicios sociales concluía sus clases de yoga dentro de la Jornada de Salud y Bienestar. El pasado fin de semana tuvieron lugar varios talleres programados en el municipio. Por un lado, se daban lugar a aquellos organizados por las Escuelas Artísticas de Mogán, que comenzaban el viernes, con un taller de rasgueo y curiosidades del timple canario, impartido por el profesional David Rodríguez. El sábado se aconteció el taller sobre las danzas tradicionales de la isla de la Gomera, que contó con Jorge Guzmán, profesor de baile tradicional canario y etnógrafo. Ya por último, también hubo tiempo para relajarnos, ya que concluía el taller de yoga enmarcado dentro de las Jornadas de Bienestar y Salud, organizadas por el Área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Mogán, y que fueron impartidas en Arguineguín y Mogán por Davinia Terriza, desde el pasado mes de marzo. Vamos a impartir un taller de rasgueo y curiosidades sobre el timple aquí en la Escuela de Arguineguín, del municipio de Mogán, y encantadísimo de participar en estos eventos, que es que el timple llegue lo más lejos posible y transmitir lo que yo aprendí de mis abuelos y de mis padres a toda la población de Canarias y sobre todo del municipio de Mogán. Y también tenemos que hacernos eco de un suceso que se acontecía este pasado fin de semana en nuestro municipio. Un turista de origen inglés, aproximadamente 75 años, sufría un síncope en Arguineguín. Además, era el día de su cumpleaños. Un hombre de nacionalidad inglesa ha sido rescatado este pasado viernes en Patalabaca. El turista de origen inglés se encontraba realizando una ruta de senderismo cuando se sintió indispuesto y sufrió una bajada de tensión que le condujo a un síncope, por lo que precisó atención médica. La víctima, que casualmente cumplía 75 años ese mismo día, se encontraba en una zona de difícil acceso para los servicios de emergencia, por lo que se precisó la intervención del helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento, GES, que finalmente los trasladó al Hospital Universitario Doctor Negrín. En la labor de rescate participaron también los bomberos del Parque de Puerto Rico, la Policía Local de Mogán y Protección Civil. Y no nos despedimos sin antes felicitar a los vecinos de Motor Grande porque hoy comienzan las fiestas de Motor Grande en honor a María Auxiliadora. Desde hoy y hasta el próximo 26 de mayo se desarrollarán en el Motor Grande, Puerto Rico, el programa de actos organizados por la Asociación de Vecinos, El Valle, en colaboración con el Ayuntamiento de Mogán. Hoy lunes darán la bienvenida a las 6 de la tarde con hinchables y actividades infantiles y ya a las 8 de la tarde llegará la actuación de Sara Brito con trío musical. Toca disfrutarlas. Este año, viernes 24, la noche de parrandera de Taifa, hemos invitado a todas las agrupaciones folclóricas del municipio y que acabaremos con la parranda a la polvajera. Volvemos a retomar lo que es la ley del Rosario aquí en la ermita de Motor Grande, que ya estará la Virgen aquí en su antigua ermita. Para luego el sábado pasar a lo que supuestamente sería el día grande. Tendremos humor con Iván el Bastonero, acabado Iván el Bastonero tendremos un grupito Alamoa y a partir de la medianoche serán los fuegos artificiales, acabando con la verbena, con los grupos Armonía Zoo y Acuarela. Ya para finalizar la fiesta, el domingo 26, a partir de las 7 de la tarde tendremos la misa y procesión en honor a María Auxiliadora en su propia ermita aquí de Motor Grande y finalizaremos la fiesta con el María Chipe León y Ameli. Queremos agradecer también, como no, a las casas comerciales, que sin ellos no sería posible hacer esta fiesta, y al Ayuntamiento de Mogán, por supuesto, porque ponen su granito de arena y siempre cuentan con nosotros para poder realizar la misma. A los grupos de iluminación, sanitario, seguridad, que siempre colaboran con nosotros también, y al Ayuntamiento, por supuesto. Este año hay una nueva ubicación, que es la Plaza Nueva, la Plaza del Laurel. El año pasado se inauguró, este año comenzamos la andadura de las fiestas en esta plaza y esperemos que todo se lleve con armonía y sin problemas. Invitados están todos para el día 26. También quería recalcar que un día antes, aunque no está en el programa de fiesta, el día 19 hay un campeonato de sanga que se realizará aquí al lado, en el bar Casa Agustinito. El domingo 19, el último día para escribirse, es el día 12. Pones en contacto con Susu Sabina, que es el que lleva el tema de la organización en la descripción. Y nada, invito a todos los moganeros y moganeres y visitantes a que vengan a nuestras fiestas. Y vamos a conocer ya la previsión del tiempo para mañana, aunque hablando de este fin de semana, tenemos que destacar que nuevamente nos hemos quedado esperando por esas posibles gotas que iban a caer el sábado. Pero bueno, continúa ese tiempo fresquito que es lo que cuenta, hay un poquito de viento, sobre todo en las islas más occidentales, por donde como siempre comenzamos, la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Continúa el tiempo bastante revuelto en esta zona, sobre todo en la isla de La Palma y La Gomera, donde la nubosidad continúa siendo la principal novedad. Chubascos aislados y viento bastante marcado, sobre todo en la zona sur, en esta ocasión de la isla de La Palma y La Gomera. El hierro bajará considerablemente las temperaturas mañana y también el sol volverá a cobrar el principal protagonismo, lejos de lo que harán las nubes en las islas vecinas. En cuanto a la isla de Tenerife, pues la tónica es un poquito el cúmulo de estas nubes en el sur de la isla, que continúan con la misma previsión que este pasado fin de semana. Eso sí, tienden a desaparecer las posibilidades de lluvia. Cierto que el sol quizás podría también hacer que suban algo más las temperaturas en cuanto a las máximas, pero nada que preocuparse. En cuanto a la provincia de La Palma, pues algo más suave, el clima por aquí. El viento podría ser considerablemente notable también en la cumbre de Gran Canaria. Mucho cuidado también a las zonas costeras, porque algún que otro viento puntualmente fuerte en zonas sur y sureste de las islas podrían dar lugar a algún que otro fenómeno meteorológico adverso en cuanto a la mala mar. En la isla de Fuerteventura y Lanzarote, la previsión prácticamente será la misma, exceptuando Lanzarote que cuenta con temperaturas algo más bajas que la isla de Fuerteventura. En el sur de Fuerteventura y en el norte predominará el sol un poquito más en el sur y las temperaturas también serán o comenzarán a ser algo más veraniegas. En cuanto a la isla de Gran Canaria, como les comentaba, la cumbre tendrá el principal protagonismo con esos vientos que irán, sobre todo en la vertiente interior de la isla, que irán progresando a lo largo del día de mañana y se irán intensificando. El resto de la isla continúa con nubosidad bastante marcada, sobre todo en la zona noroeste y noreste de la isla. Bastante probabilidad de lluvia en la capital de Gran Canaria, en Las Palmas, este próximo martes. En el resto de la isla, nubes y claros, salvo en el sur, donde los cielos completarán el día completamente despejados, con temperaturas muy veraniegas a las que volvemos, pero el fresquito vuelve a visitarnos a lo largo de la tarde. Y en el municipio de Mogán, pues la única novedad que tenemos referente al pasado fin de semana es que las nubes desaparecen, vuelve el sol a brillar en cielos completamente despejados, no nos abandona el fresquito, sobre todo a última hora de la tarde y las temperaturas en esta ocasión se mantienen entre 24 grados de máxima y 15 de mínima. Bajan un poquito más, las mínimas y subo un gradito a las máximas. El calor sí puede ser que se acentúe, sobre todo en la etapa de la segunda mitad del día, entre las 12 y las 6 de la tarde, pero en general las temperaturas estarán bastante frescas. Y esta ha sido la actualidad con la que comenzamos esta semana aquí en los servicios informativos de Radio Televisión Mogán, donde les esperamos mañana con más actualidad a la misma hora. Sean muy felices. Hasta pronto.